1, 2, 3, probando. No sé cuánto tiempo pueda transmitir porque soy bastante bruto y se me olvidó traerme el cargador y tengo poca batería, pero no podía dejar de mostrar un poquito de lo que se va a vivir, que ya se está viviendo desde todo el día en Madrid y en muchísimas ciudades de España, esta reivindicación del día 8 de marzo, esta marcha de las mujeres a la que obviamente nos sumamos y vine con el colectivo de compas de Latinoamérica, que ya están ahí. Aquí están las compañeras. Estamos con las compañeras que vinieron de Honduras, con los que hemos hecho ya algunos eventos, sobre todo a raíz de las caravanas de migrantes que han pasado por nuestro país. Un saludo a todos los que entran y a los que vayan a ver esto después como video. Esta seguramente la hizo nuestro compa Andrés Claro. El 40% de las mujeres asesinadas por violencia machista éramos inmigrantes, ni una menos alto a los asesinatos de defensoras de derechos humanos, mujeres migrantes visibles y con derecho, libertad presas políticas por abortar y por dictaduras. Niñas no madres, aborto legal, las 17 y más, ni una menos, Centroamérica feminista. Saludos, Juan Reyes Sandoval. Creo que también está por aquí la doctora. Hola, doctora. Bueno, pues esto todavía no arranca. Ya hay mucha gente y está llegando más todavía. Hay gente desde aquí hasta la Plaza de Sol, que es el lugar a donde se va a llegar en la manifestación. Sigue llegando. Todavía no empieza la mani, está convocada a las 7. Algunos colectivos se reunieron en otros lugares. Miren, acá hay unas compas con las que estaba hace un rato. Bueno, ellas son trabajadoras del hogar, que vinieron también a manifestarse y son de Nicaragua. Estábamos hace un rato aquí con ellas y aquí están también. Saludos, Draco. Saludos, Benjamín. Saludos a los que se conecten. Pues bueno, esto se está llenando. El año pasado, esta fue la del 8 de marzo, la manifestación más choncha que haya habido en la historia de España, organizada por mujeres, la más grande de la historia. Hubo cientos de miles de mujeres aquí y otro tanto en Barcelona. Hoy hay llamadas manifestaciones prácticamente en todo el país, en todas las ciudades y pueblos de España. Y algo que comentaba con una de las compañeras de Nicaragua con las que estaba platicando, es que es muy chingón ver que vienen niños, que vienen familias con sus hijos, niños, niñas, porque hace falta reeducarnos, ¿no? Eso me queda perfectamente claro. Y allá van ya algunos colectivos. Por ejemplo, allá viene un colectivo que no sé quiénes sean. No sé qué día. Asamblea. Asamblea no sé qué. A ver, voy a tratar de pasar. ¡Ay, ay! Aguanten. Para ver quiénes son. Déjenme veo. Dice... Esto se está poniendo choncho. Por los derechos de las mujeres, ni un paso atrás. Ah, es la manifestación de comisiones obreras de Madrid. Hoy hay huelga en Madrid, huelga feminista. Prácticamente, yo podría decir que ninguna mujer trabajó. Trabajó. Prácticamente. Obvio, habrá, de hecho, la gente de las derechas que no quiere que estas cosas ocurran. Y se fueron a su labor. Pero, pues bueno, esto está lleno de morado. Sin equidad no hay paz. Estos son de Greenpeace. Y miren lo que les decía. Hay niños, niñas que traen sus papás. Y esto es muy chido. Muy, muy chido. Allá hay una camioneta de alguna agencia de televisión. Alguna agencia de medios. Y ya se escucha por allá otro colectivo. A las 7, arranca... A las 7 horas de acá, a las 12 del día de ustedes, Draco. Hola, Lore. Saludos. Acá hay un grupo de estudiantes. No sé de qué colectivo serán. Pero son chicas muy jóvenes. Muy jovencitas todas ellas. Muy, muy chavitas. Miren. No sé de dónde sean. Pero... Aquí vienen con sus chalecos. Chalecos amarillos. No sé quiénes sean. No sé quiénes sean. También son nuestras. También es la noche. También son nuestras. En la calle, la noche. También son nuestras. Y allá más adelante, Sibeles también. Es que hay mucha gente. Se está llenando esto. Pero... Véanles. Son unas chiquitas. Están... Son unas niñas. Miren. Que no es un caso. Nosotras... Paramos por una educación feminista. Comisión Educativa 8M Madrid. Que no, que no, que no tenemos miedo. Hola, Irene. Que no, que no, que no tenemos miedo. Que no, que no, que no tenemos miedo. Oh, Olga, Matt, si andas por acá. Que no tenemos miedo. Nosotros estamos, Olga, frente al Ministerio de Sanidad. Si es que estás por aquí, en el Paseo del Prado, frente al Ministerio de Sanidad. Ahí nos tocó reunirnos con las compañeras de los colectivos latinoamericanos. Ahí vamos a estar. Que sí, que sí tenemos rabia. Qué chido. Edén, pórtate bien, por favor. Oye, el de la Presidente de Sanidad. Así es, son... Dicen que no tenemos miedo. Dice, a ver ahora, ahorita te digo, doctora. Pues para no ocupar su espacio, que puedan hacer la foto, que lo lleven, que la necesidad. ¿Soy de barrios? No, son muertes. No, es que harán que van los bloques de barrios. No, son muertes. Son asesinatos. Dicen, no son muertes, son asesinatos. A ver, en la organización van, la cabecera y luego los bloques de barrios. Que no son muertes, que son asesinatos, dicen. Entonces están pasándonos de barrios, en cambio. Así es. Mira, ¿sabes dónde se pone la protima? Las mujeres de los abanicos. De los abanicos. No, pero... Pasen, ¿para dónde? Bueno, déjenme regresar con el colectivo de compañeras, porque si no se me van a ir y luego para encontrarlas va a ser un desmadre. Este es otro colectivo de... Se da... No sé. Ah, pues es el colectivo de las mujeres empleadas del hogar. Yo déjenme regreso y busco a las mías, porque si no... Así es, doctora. No son muertes, son asesinatos. Eso es lo que dice. Uy, a mí ya se me perdieron mis compañeras. Ya ven, ya me perdí. Ya no sé dónde está Johanna, que venían yo con ellas. Ya no las veo. Avanzaron. Supongo que sí. Y traían unas mantas grandes que ya no veo. No sé para dónde se fueron. Vaya, vaya. A ver, necesito ubicar a una. Supongo que... Red Hondureña de mi grasa. Aquí es donde... Aquí están. Ya, ya las encontré. Se me habían perdido. Barrio del Pilar. Ah, qué chido, Olga. Bueno, pues qué bueno que estás agregada a la página. Voy a buscar en cuanto llegue a la casa... Tu contacto. O si alguien por ahí le hace el paro de compartirle a Olga, esa chica mexicana que está acá en Madrid, el enlace de mi cuenta de Facebook para ponernos en contacto con ella e invitarla a las actividades que realizamos nosotros también. Bueno, yo aquí me voy con ellas porque si no se me van a perder. Y si se me pierden después ya no, ya no las encuentro. Me voy a ir con ellas. Van a llegar más compañeros, compañeras que vienen, se reunieron en el barrio de Lavapiés. Ah, miren qué chulo está ese. Migradas con derechos, libres de violencias. Así estoy yo de tonto, Edeni. Me pierdo muy rápido, pues. Miren, la manta que traen las compañeras empleadas del hogar dice Soy empleada del hogar, no tu esclava sexual. Y luego esta manta de acá que dice Mujeres Migradas, Ciudadanía, Igualdad en Derecho, Ciudadanía Activa, Igualdad en Derecho, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe. Y pues bueno, en este colectivo nos quedamos, ¿no? Al rato van a caer aquí también compañeras de nuestro colectivo a reunirse, ¿no? ¡Presente! ¡Presente! Les voy a prestar el... Yo traigo aquí el megáfono, mejor se los presto a ellas, ¿ya? ¡Presente! ¡Presente! Saludar a Karen. ¡Yeah! Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieren usarlo? Ah, sí, genial. Antiracismo será, antiracismo no será. ¡Presente! ¡Alianza colonial! ¡Presente! ¿Sí funciona? ¡Alianza colonial! ¡Presente! ¡Alianza colonial! Déjame ver. ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Ah, mira! ¡Ya, ya, ya! Tienes que pegártelo hacia la otra. ¡CENTRO AMÉRICA! ¡Ya! Aquí me voy con ellas. Sí, pues, yo traigo el megáfono y no grito, Lore. Así de burro soy yo. Pero, ¡ay! ¡Presente! 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 ¡Mujeres! ¡Migrantes! ¡Visibles y con derechos! ¡Mujeres! ¡Migrantes! ¡Visibles y con derechos! ¡Mujeres! ¡Migrantes! ¡Visibles y con derechos! Eso es lo que van gritando las compañeras. ¡Mujeres! ¡Mujeres! Y esto se puso choncho. Vean hacia atrás. Voy a tratar de alzar el teléfono lo más que pueda para que observen la cantidad de gente que viene ya. es verdad se me olvidó gritar con ese estoy perdido, tienes razón alerta 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 que camina la lucha feminista desde América Latina alerta 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 que camina la lucha feminista desde América Latina alerta alerta ¿qué tal se ponen las manifestaciones en la Ciudad de México? miren allí traen un pequeño cartelito de Berta Cáceres la compañera con la que estaba Johanna y la compañera Karen a la que le dejé el megáfono son hondureñas y hace un rato precisamente estábamos hablando de Berta Cáceres que se acaban de cumplir tres años de su asesinato tres años sin justicia obviamente Honduras es un país donde pues pasan exactamente las mismas cosas que en México y que obviamente no se precia de ser muy justo que digamos y asesinaron a Berta hace tres años y acá vienen las compañeras mujeres esta marea morada también la pibita que iba a estar desde Argentina en la manifestación para enterarnos también como le va ella yo me voy con ellas porque si no me pierdo yo la sigo a donde vayan ellas iré yo cuando se meten claro vamos a meter en donde no 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 ¡Ay, ay, me detienen! Ya vamos aquí. ¡Gracias! No pasa nada. A mí tampoco. Sí, vamos, vamos. Vete adelante, yo me voy atrás de ti. Sí, pues, necesitamos un cordón amarrado. Para no perdernos. ¡Wow! Bueno, ya se quedaron aquí. Bueno, ¿y por qué no cerraron las calles? Es algo que no entiendo. Mira, autobuses no cerraron las calles. Pésimo del ayuntamiento. Aquí, no, no, adelante. No, no, adelante. No, no, adelante. Aquí, aquí. Bueno, y aquí hay más gente. Y más mujeres. Hay otro colectivo aquí adelante. Que parece esto una fiesta, ¿no? Si ves que me pierdo, me gritas. Ya no tengo la duda. Saludos a los que van entrando. Dicen que me pongas un cordón como a los niños chiquitos para que no me pierdan. ¡Ay, me romo! Sí, sí. Para no perderme. ¡Ay, me romo! 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 No sé... Es que no alcanzo a leer que dice... ¿Dónde está la red? ¿Por qué? Abolición de la... Es que no entiendo su manta, pero es... Pero prostitución es esclavitud. No al alquiler de vientres. Es otro tema muy fuerte acá. Miren, una bandera de Nicaragua. La traen al revés. Porque en Nicaragua nada está normal. Interesante. ¿Ven lo que me dijeron? Pero digo yo que la traen al revés. Y me dicen que porque en Nicaragua nada está normal. Estamos transmitiendo en México, ¿eh? Para México. Sí. ¿Tú eres de Nicaragua? No, yo soy salvadoreña. Ah, salvadoreña. Mira, tú malé. A ver. Ah, ok. Centroamérica feminista. Ah, muy bien. Una compañera de El Salvador, entonces. Aquí cabemos. Roque, lo que es mi grande. Roque, lo que es mi grande. Roque, lo que es mi grande. Miriam Miranda, defensora de las tierras ancestrales, garífunas en Honduras. Miriam Miranda. Nunca había escuchado hablar de ella. No le han, le han convocado a los juzgados y no le han dicho por qué. Está presa. No. Le han llamado a los juzgados y no han dicho los motivos. Entonces por eso estamos haciendo vencido un poco. Ah, ok, ok. ¿Vos sabés que la gente, el régimen de Juan Orlando Hernández tiene las razones? Claro. En Honduras hay una dictadura fuerte. Mujeres, migrantes, visibles y con derechos. Mujeres, mujeres, migrantes. Mujeres, migrantes, 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 migrantes. No estamos todas. Mujeres, migrantes, migrantes, migrantes. ¡No estamos todas! ¡Cantan las cinternas! ¿A qué se refieren con las cinternas? Las cuidadoras del hogar, la gente que enriquece. Que viven ahí. ¡Alema! 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 ¡La lucha feminista de América Latina! ¡Guau! ¡Hay bastantes hombres! ¿Saben qué noto? Porque los hombres están en las orillas de la calle y en el centro hay más mujeres, pero hay varios hombres por allá caminando en las orillas. Miren qué chido utilizar el apodo con el que tratan a la gente de Sudamérica con concierto, no concierto, no con desprecio, cuando le dicen Sudaka. Y ellos lo utilizan resistencia a Sudaka, dice ahí atrás. ¡Singún ser humano es ilegal! ¡Singún ser humano es ilegal! ¡Singún ser humano es ilegal! Oigan acá hay, acá hay una batucada, se oye. «¡No! ¡Es ilegal!» Oigan música. A ver, voy a ir a ver qué hay allí. «¡No! ¡No! 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 Es que es un sonido! No sé qué colectivo esté ahí Allá hay una fotografía Justicia para Miriam, dicen Hola, hola, no sé quién dijo hola, hola Ya sé, Lore, no se debe señalar pues Hola, hola Hola, hola Vamos bien, vamos bien Esta huelga es un éxito ya ¡Huelga, huelga, huelga feminista! ¡Huelga, huelga, huelga feminista! ¡Huelga, huelga, huelga feminista! ¡Huelga, huelga, huelga feminista! Chido, ¿no? Sí Me voy a... Falta una hora para salir ¡Guau! ¡Es elante de toda la roya que llevamos dentro! ¡Es el grito! ¡De nada y de ni! ¡Vámonos! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Inparables! ¡Aquí estamos! ¡Desparando Madrid y el mundo! ¡Vamos a sumar ese grito global! ¡Cogemos energía! ¡Porque vamos a gritar! ¡Aquí estamos los feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Aquí estamos las feministas! ¡Wow, qué chido! ¡Huebla, huebla, huebla feminista! ¡Huebla, huebla! ¡Huebla feminista! ¡Huebla, huebla, huebla feminista! Compañeras, compañeros, aquí está el bloque del movimiento feminista de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones feministas de barrios y pueblos. ¡Por favor, recordemos este rato de marco que todos nuestros días verán efectivamente! ¡Wow, qué chido! Es que me quedo mudo, de verdad. Esto está llenándose de gente impresionante. Ya para el hecho de que en este momento, a una hora de que haya empezado y que estemos en frente de la estatua de Neptuno, de la glorieta de Neptuno que está allá atrás, quiere decir que de aquí hasta la Plaza de Sol, que está lejos, está lleno entonces. Porque si de aquí no nos hemos movido, es porque hay mucha gente adelante. Y de aquí a Sol, que es a donde va a llegar la manifestación, está bastante lejos. No sé cuántas personas vayan a venir en total, pero ya esto es grande. Pocas manifestaciones me ha tocado ver y estar aquí, a esta altura, con mucha gente. Allá atrás se ve la fuente de Neptuno. Y bueno, voy a dejar de transmitir ahora para hacer otra transmisión más tarde y no acabarme la batería. Pero, pues más al rato les comparto, ya cuando hayamos avanzado más y a partir de que se vaya desarrollando también la manifestación, compartan el video y también compartan en la página los videos de la Ciudad de México. Es una movilización a nivel mundial y creo que bien vale la pena apoyar lo que pasa en México, lo que pasa aquí, lo que pasa en cualquier otro lugar. Pues nos vemos al ratón. Pásensela chido. Hoy estamos en la manifestación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, desde Madrid, transmitiendo para México. Saludos, compas.